En esta vida, quien juega con fuego, se quema. No puedes seguir callando. Entiendo. Porque pesele a quien le pese. ¿Qué relación tiene con el menor? Y duélale a quien le duela. La verdad es que matan a José Ignacio. Él no callará. Ni un segundo. Soy tu padre. Esta noche en Rosa Diamante. A las 8.07 se entró aquí por Telemundo. Gracias por ver el video.